Este pasito se baila como tú quieres La diferencia entre lo que dice y hace Me cansé de pedirle por ti Estrenando nuevo autito en el servicio de neurocirugía Acá viendo por qué Aaron se sacó un 2 en la prueba Y cómo no se va a sacar un 2 Y puso catamarca en el continente Catamarca, ¿podrán? Catamarca, mi tierra, mi tierra Po, estás bailando en el boliche tranquilamente Y no sabes quién sube a cantar Las expresiones de la gente Catamarca, mi tierra, mi tierra, mi tierra